Tu sonrisa, tu sonrisa, de una cara así, de hermoso el sonrío del saúl, tirapalba, alma de alma, que linda eres tú, al golpe del alma, la vida sufrirá, que linda es el fin, ya no me está bien, que dicha tan grande, el hombre que espera, tu que es por paquera, la linda de esto. ¡Gracias! 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 Usted fue loanges�ando el Congreso. ¡N Right! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!